Y desde la acción americana, el lujo y el sabor El infamoso albis Y el infamoso huertero Ya no te hago falta, yo te soy indiferente de tu vida si me macho sin igual Ya no quiero verte porque en mi camisa no ahora sigues que cansé de esperar No quiero nada de ti, nada, nada, no necesito tu amor para nada No quiero nada de ti, nada, nada, así no quiero seguir para nada No quiero nada de ti, nada, nada, no necesito tu amor para nada No quiero nada de ti, nada, nada, así no quiero seguir para nada El infamoso cumbia El infamoso cumbia En Nueva Jersey Todo terminado, no quiero estar a tu lado Pero aunque siga enamorarte, voy a levantar No voy a llorar, te reiré cuando me faltas porque ya no estoy en mi soledad No quiero nada de ti, nada, nada, no necesito tu amor para nada No quiero nada de ti, nada, nada, así no quiero seguir para nada No quiero nada de ti, nada, nada, no necesito tu amor para nada No quiero nada de ti, nada, nada, así no quiero seguir para nada ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡El Infobot Olivares!